Los precios siguen subiendo y como consecuencia los hosteleros tienen que hacer borrón y cuenta nueva en sus pizarras. No se puede ir a comer fuera, yo intento ir a lo barato. Pues en este restaurante de Parla, en Madrid, es posible comer barato, muy barato. Una de menestra y una de chipirones. Pues aquí el menú cuesta 3,50. Si tengo que revolucionar a todos los clientes. Muy barato y bastante bien para el precio que es. Carlos tiene muy clara la clave del éxito. Si compras cantidad a buen precio no tienes problema ninguno. Mira, te voy a enseñar el coste. Los platos dependen, según compremos. La bolsa siempre es lo mismo, pero los envases hemos conseguido rebajarlo. Quiere decirse que está entre 1,50 y 2 euros el coste del menú. Solo con el menú del día te puedo decir que puedo cubrir los gastos de local. El precio medio del menú del día en España se sitúa en 12,80 euros. Un poco caro. Yo no puedo estar costeándome todos los días 15, 20 euros, 25 euros. La que era hasta el momento la opción más cómoda y económica, a muchos les está empezando a empachar.